ahora si me juega todisísima madre con esta demanda de 200 el dinero que no ves que gané la demanda de caso que me dieron pero ganamos porque yo andaba contigo tú no anduviste solo me tienes que me tienes que dar la mitad del billete y vale porque como te voy a dar la mitad si eso me lo dieron a mí no a ti sí vale pero andábamos juntos así de que a mí me toca la mitad de ese dinero si andábamos juntos pero es que tú corriste pues sí porque yo le iba a hablar a la policía le iba a hablar porque yo vi yo pensé que estabas todo controlado se veía como tú le estabas dando al muchacho y yo por eso corría a ver a ver que nos ayudaran para más gente y por eso me tienes que dar la mitad de ese dinero al controlar pues si me tenían a su caso como iba a correr vale yo vi bien que tú luego luego te defendiste y le aventaste un manotazo y yo por eso yo yo corrí pero yo no fue porque fuera miedoso yo no fue porque fuera miedoso vale yo 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 fue porque dije yo no pues que tampoco no quiero meterme en problemas yo no me quiero meter empleo problemas porque yo soy famoso y luego me pueden agarrar los reportes las cámaras me pueden grabar vale yo por eso corrí pues sí pero entonces ahora porque quieres de mi dinero pues tú con tu fama tú hable como quieras no vale a ver cuánto 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 lo que nos dieron pues ira ya está hombre pues no vale ira sabes que vamos a hacer vamos a hacer una cosa este dinero yo lo voy a guardar ok no voy a quedar de vuelta el dinero yo lo voy a guardar hasta que hasta que lleguemos a un acuerdo ver cómo nos lo vamos a repartir porque andábamos los dos vale eso lo tienes que enfocar en los vídeos vamos a grabar ya ves que dijimos que íbamos a ir al estrellato y nos vamos a hacer esto no es nada como lo que vamos a ganar haciendo vídeos vídeos no es nada pero pues algo es algo y ahorita yo ya quisiera algo vale es que tú te enfocas en el billete y eso es lo malo tuyo eso es lo malo tuyo que te estás enfocando en el dinero y así no vas a llegar a nada vale así no vas a llegar a nada porque no trabajar y trabajar vale lo que debes de hacer es trabajar tecari lo que debe ser él es trabajar yo mientras voy a mientras yo vale este billete yo tengo que guardar mientras se arreglan algo pero el negro al negro le gana la ambición tecari es lo malo porque no sé me voy a ir por una pizza loca mientras ya me este cabrón de vuelta pura madre